Mañana, primero de marzo, se celebra el Día Nacional del Periodista, una celebración agridulce debido a las trabas impuestas por el régimen de Daniel Ortega al ejercicio del periodismo independiente en el país, el acoso a los periodistas, la autocensura, el control de la información pública y el duopolio de la televisión en Nicaragua. A propósito, este día, Guillermo Rochú presentará su nuevo libro, Acedios a la Libertad, y hablaremos en esta segunda parte del programa sobre esta nueva obra y de la situación del periodismo en Nicaragua. Muchas gracias por seguir con nosotros, profesor Rochú. Gracias, Carlos. El libro plantea en la primera parte un escenario poco halagador para el ejercicio de la prensa y la libertad de prensa en Nicaragua. Y comencemos hablando con un tema básico que lo hemos criticado aquí en el programa durante varias ocasiones, y es el acceso a la información pública. El fin de semana, el domingo, en esta semana, un periodista de 100% de noticias dijo que incluso para informar, dar buenas noticias que benefician al gobierno, no tienen ni siquiera la información básica. Yo escuché a Jackson Orozco anoche de 100% de noticias precisamente decir que lo que anda buscando a veces es información de tipo positivo para ayudar al gobierno, pero que éste no se deja ayudar. Esa política hermética de la que venimos hablando tiene tal vez su expresión más condensada en el hecho de ese impedimento generalizado para todas las instancias, no solo del Poder Ejecutivo, sino a las otras instancias de los poderes del Estado, de obtenerse de dar cualquier tipo de declaración que no sea a sus medios o que no sean autorizados previamente para hablar. Yo sí creo que le hace mucho daño al gobierno mantener una posición de esta naturaleza. Pero también le hace daño el periodismo, en el sentido que la información que se publica, a pesar de que los reporteros puedan hacer un trabajo o su trabajo de investigación, de consultar fuentes, al final es información pobre porque no cuenta con los datos oficiales, con la información que produce el Estado. Y por ejemplo tenemos el tema de la educación, el tema de la salud, las estadísticas en el caso de enfermedades como el dengue, como el zika, como el chikungunya. Es que ahí es la gran contradicción. Le hace daño al gobierno, le hace daño al periodismo, le hace daño a la sociedad. Es decir, son estos tres estamentos los que a la postre son afectados por esta política. En el caso de los periodistas, sí yo pienso, y lo he señalado varias veces, y lo voy a reiterar esta vez, Carlos, es que viven muy pendientes de las fuentes oficiales. Es decir, el agendismo sigue pesando mucho en los medios de comunicación y fundamentalmente la agenda institucional. Y a veces cuando no tienen que decir, y yo pongo siempre como ejemplo lo que ocurre en diciembre, cuando los medios dicen no hay nada que hacer porque cerraron las instituciones del Estado, yo recuerdo algo que escribió Javier Darío Restrepo, el colombiano. Dice que la diferencia entre un buen periodista y un mal periodista que cubre, por ejemplo, el parlamento, está en que un buen periodista se anticipa, ve cuáles son las leyes que están en la cañería, cuáles son aquellas que se encuentran trabadas, comienza a hacer su trabajo, para que cuando estos vacacionen, él pueda seguir dando cobertura a su fuente. Aquí no pasa eso, porque también lo dominante, y es lo que ha vuelto el desprestigio que tiene la entrevista. Ahora lo que vemos son, la mayoría de los canales de televisión son entrevistas nada más, y entrevistas de mero trámite, fundamentalmente en los medios oficiales. Es decir, no hay que hacer preguntas que incomoden. El comandante Ortega dijo en una ocasión que una entrevista rosa era una entrevista muerta, pero sigue la práctica con la gente afín al gobierno. Es decir, no ha cambiado para nada el tipo de entrevista que se le hace a los personeros del Estado. Eso nos lleva entonces al otro tema, el periodismo de investigación. ¿Qué salud tiene en el caso de Nicaragua? Es decir, las redacciones prácticamente desaparecieron sus unidades investigativas, y hay algunos que otros periodistas que están tratando de impulsar el género. ¿Cuál es la visión que se plantea desde tu libro y desde tu experiencia como una lista de medios? En el libro viene, precisamente, y lo que yo intenté en el libro era que hablaran los lectores, los radioescuchos y los televidentes, y que señalaran ellos, no nosotros, desde el observatorio, sino ellos, cuáles son las causas que atribuyen para que el periodismo investigativo esté en esta situación de languidez. Y una, ellos señalan tres cosas, porque también opinaron varios periodistas. Uno, es que el periodismo investigativo es caro. Dos, que hay temor de la gente. Tres, que hay, precisamente, lo que vos decías, se cierran las fuentes oficiales. Entonces, el periodismo investigativo ve que se está haciendo, primero, de manera esporádica, y segundo, en medios de comunicación contados con los dedos de una mano. Ayer Carlos Fernando hablaba de cómo era que se distribuía el pastel publicitario, él decía que con los dedos de las dos manos no lo llegaba. Con los dedos de una mano no podemos contar que haya cinco medios de comunicación que estén haciendo periodismo investigativo. Y entonces, eso, yo creo que en las situaciones de crisis, como plantean varios de las personas que respondieron a la pregunta que planteaba, es la que deben de servir de estímulo a la gente para presentar algo diferente. Y yo creo que eso es lo que anima a muchas personas a leer, a leer Confidencial, a leer la prensa, a leer, a ver los programas esta semana, esta noche, porque están entregados a ser un periodismo distinto, no un periodismo de mero trámite o ese otro tipo de periodismo odioso que hace escarnio con la pobretería a través de la nota roja. Porque eso es un periodismo facilón, bien, es decir, salir a las calles, buscar dónde que se arman las riñas, estar pendiente de la policía, monitoreándola y luego presentando la desgracia ajena. Y vemos, por otro lado, también el tema del cierre de espacios. Es decir, también en este programa se ha criticado, por ejemplo, el cierre de radios locales, principalmente en los municipios del Sur y de la parte del Caribe de Nicaragua, pero también el tono edulcorante que algunos medios de comunicación han tenido frente al gobierno. El cambiar de dueño se han convertido, por decirlo así, en aliado de imagen o de la imagen que quiere vender el gobierno. Son medios que dan solo buenas noticias. Eso es feo. Y es una copia burda de los medios oficiales y oficialistas. Vos no ves ahí la más mínima crítica, que es lo que te podría dar una pequeña legitimidad como medio de comunicación. No, no existe la crítica. No hay espacio para el disentimiento, para el cuestionamiento. Y ese periodismo adulcurado también puede ser el resultado de la autocensura, que es una de las peores pestes, como decía Carlos Fernando Chamorro, en un momento que padece el país. Y lo peor es que se nos está convirtiendo incurable. En la medida en que se cierran esos medios, y el día de ayer la prensa señalaba esas radios en el sur y en el occidente del país que han sido cerradas, lo que vos te encontrás es que cunde el temor entre varios periodistas o entre varios medios de comunicación y lo que se baja es el tono. Y el otro fenómeno, que esta vez yo no lo abordé porque lo hizo de manera amplia Adrián Uriarte, a través de una investigación, es aquellos periodistas que no están ejerciendo la profesión y reciben una paga de parte de los secretarios políticos en distintos departamentos del país. Aquí lo que se te paga es por no hablar. Es triste la posición de los periodistas. Y cuando decías vos, y me gustó ese calificativo que usaste, es que hay una situación agridulce, que es la que vamos a tener mañana. Y es verdad. Es decir, por un lado, creo que vale la pena festejar por esos pequeños espacios y por esa tenacidad y por esa entrega de esos medios que, contra toda adversidad, siguen queriendo establecer una agenda distinta, que es la que interesa a la mayoría de la población nicaragüense. Pero, por otro lado, te encuentras vos con un cierre total de las fuentes oficiales. No funciona la ley de acceso a la información pública. El pastel publicitario oficial, ya sabemos cómo es distribuido y para quiénes van los beneficios. La entrega de las frecuencias radioeléctricas se hace como premio, ¿verdad? Y se obtienen de entregarla más bien como castigo. En otra palabra, Carlos, yo sí creo que tenés razón. Mañana va a haber celebraciones, pero yo creo que la celebración, a mi juicio, tendría mayor fuerza si las organizaciones gremiales, como ha ocurrido en el pasado, o como ocurrió hace exactamente 36 años, cuando se constituyó mañana, el día de mañana, en Granada, y se creó la Unión Nacional de Periodistas. Y ese periodismo combativo ha venido quedando atrás, atrás, y entonces vos te encontrás que las organizaciones gremiales no tienen un panorama claro y han dimitido en la defensa de la libertad de expresión y en la defensa de sus agremiados. El otro tema importante que lo abordás en el libro, en la primera parte, es el del duopolio, que lo acababas mencionando. Tenemos que la familia Ortega controla los canales 4, 8, 13, 22 y el estatal 6, que lo controlan también como que fuera un medio privado de los Ortega Murillo. Mientras que su aliado, Ángel González, tiene el 2, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 25, 23, 32, 33 y 38. Sin que Telcor, que es el ente regulador, haga algo sobre esto. No, lo peor es lo que ponemos en el libro. Es decir, yo hice una transcripción literal de las declaraciones que le dio a la prensa nacional, Orlando Castillo, en su carácter de director ejecutivo de Telcor. Cuando se le fue interrogado por qué estaba entregándole a Ángel González o a la familia presidencial, a mano llena, las licencias para las estaciones televisivas, él dijo, mira, por ejemplo, si vos venís así, con un simplismo, y vos tenés suficiente dinero, y me presentas solicitudes con distintos nombres, yo te puedo dar una para este otro, una para el otro, una para el otro. Fíjate que lo que está haciendo hoy es actuando contra ley expresa. El artículo 68 de la Constitución Política es tajante. En el inciso tercero dice que el Estado vigilará que no se constituyan monopolios y vigilará que en los medios no estén sometidos a los intereses de extranjeros. Ángel González fue el primer actor supranacional que apareció en este país en 1997 cuando le compró a empresarios nicaragüenses, y en este caso no fue a pobres que le vendieron, te estaba hablando de los lacayos, los dueños de Ocal, y te estoy hablando del presidente del BDF, que fueron los que le vendieron la licencia, a ella se les había otorgado el gobierno en 1990, y apareció como dueño, ¿verdad? Chicho Silva, que era un hombre experimentado, que sabía televisión y quién había sido el que había manejado Canal 6 de los Somoza. Lo que te estoy diciendo es que sobre la celebración yo creo que lo mejor que se puede hacer es saber dónde estamos, dónde está el periodismo nicaragüense y qué se debe hacer, porque si se sigue dimitiendo, ya mañana va a ser absolutamente tarde. Es decir, cada día ves con el duopolio menos voces. Vos ahora ves los canales y en la mañana revisas cuáles son los programas de opinión y te vas a encontrar que ya son los mismos rostros de funcionarios de gobierno que pasan del Canal 4, pasan por el 6, se van al 8, pasan al 13, vienen del 13, vuelven al 2, pasan al 4, porque también las voces autorizadas son muy pocas. Pero además son funcionarios que ni siquiera dan una entrevista a la prensa confidencial o a esta noche, cuando los hemos invitado en muchas ocasiones para hacerle precisamente las preguntas críticas que hay que hacerle a un funcionario del Estado, sobre su papel y el trabajo de estas instituciones. Al final del libro sí hay algo que llena de aliento al lector y es un poco ese otro periodismo que se está practicando en América Latina y que en Nicaragua también se quiere hacer, que es el periodismo literario, el de la crónica. Yo creo que es la tabla de salvación del periodismo. Es decir, en Nicaragua ya hay cultores de la crónica. Yo señalo lo fundamental, que es una serie de jóvenes. Está Bo, está la Amalia, está Estela Arlen. En un tiempo Ismael estuvo haciendo este tipo de prácticas. José Adán Silva, creo que va a serlo. Valenzuela, del Nuevo Diario. Es decir, hay una gran cantidad de gente que está haciendo, creo yo, lo que corresponde hacer. Pero te vas a encontrar ahora con una contradicción que en la era de los micro relatos muchos quieren que vos a los editores les envíes comprimidos de 300, 400, a lo sumo de 700 palabras. Y yo así, yo creo que, yo me apunto por lo que dice Caparró. Es decir, las posibilidades hoy con la web son infinitas y allí deberían de publicarse todas estas investigaciones porque el límite te lo impone el papel. Ahora vos tenés ahí la posibilidad de publicar este tipo de periodismo. Cuando Manuel Macón hizo una revisión de la agenda Setting dijo que había que reinventar la noticia. Cuando se refirió a que ser periodista hoy, que es lo que tendríamos que estarnos preguntando, Ignacio Ramonet, donde habla precisamente de la crisis del periodista como tal con el ascenso vertiginoso de la televisión, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué puede salvar al periodismo? Yo creo que están en los cronistas la salvación del periodismo y la reinvención porque la gente lo que está esperando es que le cuenten historia. Ayer decía precisamente uno de los ganadores del Oscar y precisamente refiriendo a Max Mac, ¿qué se llama? Se refirió a la película de la noticia del Oscar, Spotlight. No, la otra, Max. Max Mac. ¿Verdad? Max Mac. ¿Sabes qué dijo? Él, que su éxito había sido contar historia que desde siglos atrás y en la misma tesis de Vargas Llosa la gente está esperando que le cuenten cuentos, que le cuenten historias y eso es lo que hacen los cronistas y lo saben hacer. Y en esa simbiosis entre literatura y periodismo creo que resulta esa nueva forma de hacer literatura. ¿La presentación es el de Libros Mañana? Mañana va a ser la presentación a las 9 de la mañana en la Universidad de Ciencias Comerciales. Espero que mis amigos a quienes les he invitado puedan asistir a la presentación de este libro. Incluso va a haber mañana un homenaje al doctor Danilo Aguirre Solís de parte de la universidad. Se le va a hacer entrega a su esposa Alba de una placa conmemorativa. Recordemos que Danilo es el primer presidente fundador de la UPN. Bueno, está hecha la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa.